pues trabaja lo que corresponde a los hechos, digamos, que causan los desastres naturales. Ustedes saben muy bien que los desastres naturales son, digamos, aspectos que ocurren de los fenómenos naturales y que provocan daño, ¿no? En este caso al hombre. Entonces, no solo hay pérdida de vidas, sino también pérdida, digamos, de elementos materiales. Entonces, tenemos en nuestra ficha de trabajo de hoy la opinión que vamos a dar cada uno de nosotros sobre el video que vamos a observar sobre los desastres naturales. Tenemos desastres naturales, por ejemplo, de tipos que se generan dentro de la superficie de la Tierra, como los terremotos, los que están en la superficie de la Tierra, como los deslizamientos, o los que fenómenos meteorológicos, como, por ejemplo, los huracanes, ¿no? Entonces, todo eso es provocado por la naturaleza. Observar lo que corresponde, por ejemplo, a lo que vienen a ser los desastres naturales. Y hemos visto en el video, por ejemplo, de tipos internos, ¿no? Que se generan dentro de la superficie de la Tierra, sobre la superficie de la Tierra y algunos fenómenos meteorológicos, como, por ejemplo, el granizo, la avalancha, los deslizamientos, que son desastres naturales. Entonces, voy a pedir a vuestro compañero Octavio que nos explique más o menos qué opina sobre los desastres naturales, tomando como referencia el video. Octavio, aperturamos el audio. Señor, explícanos qué has entendido sobre el video de los desastres naturales. Ya, son producidos por la fuerza de la naturaleza y llegan a causar daños materiales e inmateriales. La pregunta, ¿tú crees que el hombre tenga que ver en estos desastres naturales? ¿Tú crees que el hombre es el que puede ocasionar este desastre o es el que va a sufrir de repente los daños? Son causados por la naturaleza, pero tal vez es como que una respuesta a todo lo que, todo el mal que hacemos a la naturaleza. Una respuesta, ¿no? Obviamente, gracias, vida. Cuando nosotros hablamos de los desastres naturales, el hombre no es el que va a causar, ¿no? Pero de repente es parte, de repente, de algo que afecta a la naturaleza. Gracias, vida. Entonces, ahí completamos en la ficha nuestra opinión sobre el video en cuanto a desastres naturales. Entonces, no sé, creo en todos estos tiempos, lo más que hemos podido, digamos, sentir nosotros habrán sido de repente temblores o sismos, ¿no? No hemos vivido, creo, todavía hasta el momento, o sea, estamos hablando de nuestro espacio, diríamos, en el Cusco, un terreno. Muy bien, tenemos ahí la frase que voy a pedir a vuestra compañera de este, Denise. Que nos explique qué entiende. Dice, nunca pierdas la esperanza. Las tormentas hacen a la gente más fuerte y nunca duran para siempre. Denise, ¿qué entendemos de esa frase? Que no debemos desanimarnos frente a obstáculos, pues esos nos hacen más fuertes después de superarlos y nunca van a durar siempre. Siempre van a ser posibles y resolves. Exacto. Gracias, Denise. Ustedes arrasan con todo, ¿no? Arrasan con todo lo que puede encontrar a su paso, incluyendo la vida, digamos, la vida del hombre. Pero, al final, existe, digamos, una luz que nos da esperanza, ¿no? O sea, hay algo que debemos de tener, ¿no? Y siempre he escuchado a muchas personas decir, ¿no? Las cosas materiales se recuperan, pero las vidas humanas no, porque obviamente es bien difícil, ¿no? Porque puedes volver a construir tu casa, a tener de repente todo lo que tenías. Pero volver a, digamos, a la vida, devolverle la vida a alguien es casi imposible. Pues, en los desastres naturales pasa esto, ¿no? Muchas veces se pierde vidas humanas. Entonces, pero frente a ello, tenemos que seguir adelante. Gracias, Denise. Y ahora nos vamos con esta pregunta. Dice, ¿y cuál es la diferencia entre fenómeno y desastre? Fenómeno natural es igual que desastre natural. Son la misma cosa. Son cosas diferentes. ¿Qué creen ustedes? No tienen ninguna relación. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué fenómeno y desastre es lo mismo? ¿O una cosa lleva a la otra? ¿O simplemente son cosas que son distintas? ¿Qué creen ustedes? A ver, chicos. ¿Puedo opinar? Claro que sí, Camila. Ambos son causados por la naturaleza, pero en el caso del desastre natural, uno de los factores es la actividad humana, mientras que fenómeno natural es producido solo por la naturaleza. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Camila. Muy bien, Camila. ¿Alguien más? A ver, vamos, chicos, vamos, vamos, participemos. Miren que es algo que nos concierne a todos. O sea, ojo que cuando nosotros hablamos de desastre natural, es algo que nos involucra a todos. Nadie está salvo de un desastre natural que pueda ocurrir. La pregunta también vendrá después. ¿Estaremos preparados para un desastre natural? ¿Podremos aplicar esa frase cuando dicen, no, no pierdas la esperanza, después de las tormentas viene la calma, y no dura para siempre. ¿Estaremos preparados o no estaremos preparados? No sabemos, porque obviamente en el momento nadie sabe cómo va a reaccionar. Entonces, nos vamos con el fenómeno natural y el desastre natural. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de fenómeno natural, estamos hablando de los cambios que se producen en la naturaleza. Y en estos cambios que se producen en la naturaleza, no existe la intervención humana, o no existe acción humana. O sea, no es provocado por el hombre. Entonces, ese es un fenómeno natural. Pero un desastre natural ya también viene a ser los cambios que se producen por los fenómenos naturales. El desastre natural son cambios producidos por los fenómenos naturales y acá que provocan daño al hombre. Entonces, ese es un desastre natural. Cambios producidos por los fenómenos naturales que provocan el daño al hombre. Entonces, el desastre natural sí produce daños. Es, digamos, de gran intensidad. Es totalmente aislado de repente a lo que se pueda desarrollar como un fenómeno. Pero el desastre natural provoca daños materiales y daños, digamos, inmateriales. Entonces, el desastre natural es mucho más intenso. Pero vamos también a ver un videíto sobre lo que son fenómenos y desastres para luego completar nuestros conceptos. En el video hemos visto, por ejemplo, lo que corresponde a un desastre natural. Y hemos visto que los desastres naturales vienen a ser fenómenos de la naturaleza de gran intensidad que pone en peligro, digamos, la vida del hombre, ¿no? Pone en peligro y provoca daños. Entonces, eso es un desastre natural. Mientras que un fenómeno son cambios que se producen en la naturaleza y no es provocado por la acción humana. Y hemos visto, por ejemplo, en el video, y hay una frase que todos debemos tenerlo claro, ¿no? Y es, dice, ¿no? Ante la naturaleza todos debemos tener respeto. O sea, ¿qué nos está diciendo? Me voy a colgar de las palabras que dijo vuestra compañera Camila. Muchas veces nosotros, o perdón, vuestra compañera Vida, muchas veces nosotros no medimos lo que hacemos con la naturaleza y tarde o temprano, pues ahí viene, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Cuando se nos dice no habitar, de repente, qué sé yo, a las orillas de un río, en las faldas de los cerros, en las laderas, porque es de repente tierra demasiada húmeda y se puede ver un deslizamiento. Entonces, no hacemos caso a eso. Entonces, ahí, ahí nos pasa factura. Y obviamente, ¿no? No debemos subestimar un desastre. O sea, nos está diciendo que nosotros, nosotros como seres humanos, no debemos de imponernos, ¿no? Con nuestras, con nuestra, de repente, soberbia, ¿no? Porque nosotros lo podemos todo y no hay nada que nos pueda parar a nosotros los hombres. Pues sí, la naturaleza no se puede detener. Nosotros no podemos medir cuándo nos va a venir, cuándo va a pasar, por ejemplo, un deslizamiento, cuándo puede venir, de repente, una erupción volcánica. Sabemos que pueden estar, por ejemplo, los volcanes que se encuentran al sur del país, ¿no? Como el Uvinas, el Pichu Pichu, el Chachán, ¿no? Sabemos que pueden estar en actividad y que estos volcanes en algún momento pueden erupcionar. Y todo lo que encuentren a su paso va, digamos, se lo va a llevar. Entonces, no debemos subestimar, ¿no? Un desastre. Entonces, ahí completamos lo que corresponde a fenómeno natural y desastre natural. Ahora, cuando hablamos de los tipos de desastres naturales, nos estamos refiriendo a tres. Los que se generan en el interior de la Tierra, los que están en la superficie y los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, ¿cuál es, digamos, la definición de los desastres generados en el interior de la Tierra? Pues, son desastres o movimientos que se producen dentro, en el interior de la corteza terrestre o movimientos de las placas tectónicas, ¿no? Que provocan algunos, algunas deformaciones de las rocas, lo que producen terremotos, temblores, estesismos, tsunamis o maremotos o maremotos y las erupciones volcánicas, ¿no? Esos son los que, digamos, los desastres generados en el interior de la Tierra. Son movimientos que se producen dentro de la corteza terrestre o las placas tectónicas, ¿ya? Entonces, tenemos desastres generados en el interior de la Tierra. ¿Y cuáles serán los que se encuentran en la superficie? Son prácticamente desastres que ocurren como el resultado de cambios, algunos de forma gradual y algunos de forma súbita, donde, digamos, están compuestos por una estructura sólida, por una estructura líquida y en algunos casos por unos fenómenos meteorológicos, ¿no? Pues esos son los generados en la superficie de la Tierra. Son prácticamente los resultados de los cambios graduales o súbitos, ¿no? Que están compuestos por una estructura sólida, líquida y fenómenos meteorológicos. ¿Y cuáles serán, por ejemplo, estos desastres, ¿no? Tenemos los deslizamientos los derrumbes, los huaicos, los aluts, aluviones, ¿no? Hemos visto en el primer video terremotos, tsunamis y también hemos visto aluviones. Entonces, esos vienen a ser, por ejemplo, los que se generan en la superficie de la Tierra. ¿Y qué vendrán a ser los fenómenos meteorológicos? nos está hablando propiamente de aquellos fenómenos que son provocados por los, digamos, por el, por fenómenos climatológicos, atmosféricos y meteorológicos. O sea, quiere decir los cambios del clima, ¿no? La atmósfera y lo que viene a ser los aspectos lógicos. Por ejemplo, en el primer video hemos observado de que de un momento a otro se estaba, digamos, en una playa en Rusia con mucha calor a 40 grados y de manera inesperada empezó a caer granizo. ¿Y ahí qué hemos encontrado? Es un fenómeno climatológico, ¿no? Entonces, o también vamos a encontrar, por ejemplo, que en el primer video nos hablaba de en Argentina empezaron a caer granizos. Ese es un fenómeno meteorológico. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que vamos a encontrar aquí? Encontramos los huracanes, los vientos, lluvias, las sequías, ¿no? La nieve. A veces, digamos, en los países, por ejemplo, donde cae, donde, digamos, en temporadas de estación cae nieve, entonces, es, digamos, es común que caiga nieve, pero si cae en abundancia es inusual, ¿no? Ahí tenemos un fenómeno climatológico. Bien, chicos, entonces, hemos observado que los fenómenos naturales que ocurren en el mundo, en algunas veces se puede también convertir en desastres. Y hemos visto fenómenos naturales increíbles, como lo, como, como, digamos, se ha descrito en el video. ya teniendo la idea sobre qué es un fenómeno, sobre qué es un desastre natural, qué tipos de fenómenos encontramos, ¿no? Desde, de repente, los terremotos que son devastadores o tsunamis, hasta, de repente, los meteorológicos, como, por ejemplo, los granizos o lo de las, digamos, las lluvias, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a observar las imágenes que tenemos aquí y lo que observamos vamos a opinar, ¿no? ¿Cuál es nuestra opinión frente a estas imágenes? Acá, por ejemplo, hemos visto que un desastre natural ha arrasado con lo que ha encontrado a su paso. Podemos ver que es una población. Este ya vendría a ser un fenómeno natural impresionante e increíble, ¿no? Y que, puede también causar daño. Igual acá, ¿no? En la imagen encontramos, este, ¿qué vendría a ser, ¿no? Unas intensas lluvias que ha podido ocurrir, lo que ha provocado, digamos, un huaico. Y luego de ello, chicos, vamos a elaborar un texto informativo, ¿ya? Sobre el tema de desastres naturales. ¿Qué es lo que voy a hacer en mi texto? Me está diciendo que tengo que elaborar un texto informativo. Tengo que informar sobre lo que es un desastre, qué tipos de desastre vamos a encontrar y luego voy a, este, de repente, dar algunas medidas de, de, de prevención, de repente, antes de un desastre y después de un desastre. ¿Ok? Entonces, trabajamos y una vez que terminemos, tenemos para enviarlo a la plataforma. de un desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!